Un rival y el rebote y va para Pereira, lo va encarando a Warner Pereira, enganche y le pega a Pereira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rasen! Sí, 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 de Rasen, enganchó y castigó Pereira, gol de Facundo Pereira ahora, Rasen 6, atlético de Rafaela 3. Y sí, como en Santa Fe, señores. Buena definición de Pereira, que hizo la pausa justa, desde esta salida de Saja, desde este duelo de Pereira, que va a llegar a definir, a buscar esta devolución, fíjese el enganche y el mejor perfil, el mejor ángulo para rematar, para resolver. Muy buena definición, así ha sido Rasen, concreto, simple.